Identidad de género. Percepción de las personas sobre su género, hombre o mujer. En algunos casos coincide con sus características físicas y biológicas, pero en otros casos es opuesto. Orientación sexual. Hace referencia a la atracción de una persona a otra, ya sea de manera física, romántica o emocional. Puede ser de un hombre a una mujer, de un hombre a otro hombre o de una mujer a otra mujer. Expresión de género. La forma en la que una persona manifiesta su identidad de género a través de la apariencia y los comportamientos. Se puede dar de manera masculina, femenina, andrógina o una combinación entre estas. Algunas personas se expresan siguiendo los cánones de la sociedad, mientras que otras no. Gay o lesbiana. Define al hombre o mujer, respectivamente, que se siente atraído o atraída emocional o físicamente por alguien del mismo sexo. Bisexual. Persona que puede sentir atracción física o sentimental tanto por hombres como por mujeres. Heterosexual. Individuo que se siente emocional o físicamente atraído por miembros del sexo opuesto. Homosexual. Describe a la persona que siente atracción hacia otra de su mismo sexo. En algunas situaciones puede ser una expresión inapropiada o ofensiva. Intersexual. Término que describe a quien nace con genitales de hombre y mujer o que tiene los aparatos reproductivos internos. Evita llamarlos hermafobitas. Transgénero. Habla de la persona cuya identidad o expresión de género no concuerda con el sexo obtenido al nacer. Nota. No siempre alteran sus cuerpos con hormonas o cirugías. Transsexual. Describe al individuo que modifica su cuerpo mediante el uso de hormonas o cirugía para que su sexo coincida con su identidad de género. Travesti. Persona que viste ropa del sexo opuesto pero no necesariamente se identifica con ese género. Transformista. El acto artístico de usar ropa asociada con personas del sexo opuesto. Nota. Ser transformista no indica la orientación sexual de una persona. No binario. Define a aquella persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer. Cisgénero. Término que describe a una persona cuya identidad de género se alinea con el sexo que se le asignó al nacer. Pansexual. De el prefijo pan que significa todo. Indica que no restringe su sexualidad a una identidad de género. Queer. Define al individuo que no se adecua a los estándares sociales predominantes respecto a la identidad o expresión de género. Drag. Persona que viste prendas asociadas a la masculinidad o feminidad sin representar a un género específico. Se suele hacer con fines de entretenimiento. Androginia. Describe a la persona que reúne rasgos físicos de los dos sexos en el mismo individuo. LGBT. Acrónimo usado para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Con el tiempo se han agregado más letras como la I de intersexuales y la Q de queer. Homofobia. Odio o temor hacia los hombres gays y o mujeres lesbianas. Bifobia. Odio o temor hacia las personas declaradas como bisexuales. Homosexuales. Transfobia. Odio o temor hacia las personas transexuales o transgénero. Estar en el clóset. Término que se emplea para indicar que una persona mantiene en secreto su orientación sexual. Salir del clóset. Término que se emplea para indicar que una persona decidió hacer pública su orientación sexual. Disforia de género. Angustia o ansiedad que pueden experimentar las personas que sienten que su sexo obtenido al nacer no corresponde con su identidad de género.